¡Hola gente! Aquí ahora estamos en Kindon Hearts 1 En nuestra séptima parte, y bueno, dije que empezaríamos aquí Pero antes de empezar, quiero que veáis ahí detrás mía Si estáis viendo lo de Obey, es el póster que me mandó Yoma Poster de Bleach y demás Por fin he podido mover la mierda del cuarto y me acabando por guajar Y bueno, la última misión fue terminar el mundo de Tarzan Ya teníamos que ir a ver a Zid, creo que era Vamos a aprenderlo con Yufio, ya nos dices El hombre nuevamente esté en la cueva subterránea Ahí suele entrenarse, ya sabéis Pero generalmente el callejón se comunica con la cueva Vale, tenemos ya el trío rojo, creo Creo que sí Sí, tenemos ya el trío rojo Así que mola Pero creo que por aquí, vale, por aquí estaba Trío Estamos viendo el trenecito, chicos Vale, entrando por aquí, por el callejón Obviamente encontramos un cofre y ya llegamos allí Al canal Un momento Mejor No tenemos el super salto Dime que sí Mierda Pues nada Que yo cuando me acordé de que había un ataque le dieron el super salto Y lo hice muy rápido Vale Que yo creo que se llega rápido, tranquilamente Pero por culo También Bueno, también un soloete para Yuma Que se que le guste Este juego Que se lo pasó en el modo más difícil No sé qué Que ver A ver Sí que sí Va, por ahí no Era por la siguiente A ver si os va a matar los dais Algo por haberle traído unos cuantos niños A ver ¿Cómo se llama el perro? Bongo, ¿no? O un bongo O ese Bongo Creo que No me acuerdo Le daremos unos cuantos Nos daremos cientos Pero bueno Pregunta rápida ¿Queréis que consiga todos los dálmatas? Con mi cura Bluflu ¿Vale? Un regalo de pongo Muy perdida Muy piro Vale Si os voy a todos los dálmatas Antes de pasarnos en el juego Decirlo Y antes de terminar el juego En sí Me pongo yo en un capítulo Y los cojo todos A ver Vale Vale No voy a lo crejo Buah Odio a los putos reikiem verde Pues en el 1 Creo que solo curaban al enemigo Pero en el 2 Tienen la suerte De que si te pones debajo de ellos Cuando destines la habilidad Te curan a ti Entonces cuando te ibas al coliseo Lo que hacía era Uy que estoy bajo de vida Y había reikiem Pues Me he curado ahí de gratis Vale Ahora tenéis que veniros aquí Que hay un trío rojo Y darle Bien Eh un trío blanco No se puede Hablemos con Voy a decir con Cloud En serio Así que encontraste una cerradura Si La llave espada la cerró Sin que yo hiciera nada Estupendo Todos los mundos tienen una cerradura Y cada una de ellas Conducen al corazón de ese mundo En esta ciudad También tiene que haber una ¿Qué quieres decir? Estaba en los informes de Ansem Los sin corazón Pasan por la cerradura Y alteran el núcleo del mundo ¿Y qué le pasa al mundo? Acaba desapareciendo ¿Qué? Por eso tu llave Es tan importante Por favor Sele las cerraduras Es el único que puede No se Seguramente Te vendría bien Ver otros mundos Si Tenemos que encontrar A tus amigos Y al rey Vicky Supongo que tienes razón Vale Ok Hablamos con ella Sé lo que hay que hacer Tranquilos Por favor Sea las cerraduras Ok Por un momento Que es que no sé si tengo más Creo que no Piedra bonita Quijarros Torcementino Quijarros 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 Entonces creo que no tenemos que hablar con No creo que tengamos que hablar con Merlin De todas maneras Aún no podemos ¿No? Que cagada Es que ahí tendría un ascensor Bueno más adelante Bueno Vamos a ir a hablar con Zid ¿Por qué con Zid? Porque Zid Ese tío es un puto crack Y nos va a decir cositas Que nos interesan para La Umi Chip Así que a ver De aquí podemos ir rápido Uy Gracias Me ha salvado De darle una habilidad Que no era Ahí tiene ¿Qué ha pasado ahí? Que alterabamos Que otro Manda huevos No de verdad Manda huevos No de verdad Me dan por culo Distrito Venga Estoy un poco hecho mierda Pero bueno ¿What? No En verdad es por ahí Vale Au Si lo hago bien Y me salto un trocito Nah Voy a dar yendo A ver Me acabo de acordar Cuando me subí ahí Para coger Coja Vale a ver Ahora Lo dicho Tenemos que hablar con Zid Zid está aquí abajo Hablemos con él Charlemos Últimamente Me desaparecen Cosas de la tienda Y esos ruidos raros Que oigo continuamente Si le hubiésemos Un trío verde Podríamos Bajar unas escaleras Vale Entonces ¿Qué mierda pasa? Porque ya tenemos Todo el mapa Y si hay que hablar con Merlin Para mí que sí Vamos a hablar con Merlin Entonces Pero para hablar con Merlin Había que irse Al distrito Tres Por la puerta Que tenía la llama Que eso era Aquí a la derecha ¿No? Tiene ahora aquí Que en el distrito tres Que es donde estaba Nuestro primer jefe De verdad Que era La armadura articulada Y aquí ¿What? Me he cerrado por el momento Pero si yo ya he hablado Con Merlin antes Hay algo Había de poder De Bit De Lo который ¿Recuerón Es ¿Sora? No lo parece No, nada de eso Me llamo Merlin y como veis soy un mago Aunque bueno, en verdad parezco un viejo que está en el árbol, ¿no? Con una barba que le llega hasta el tobillo Había venido viejo mucho El viejo mucho Es bueno estar de vuelta en casa Vuestro rey me ha pedido ayuda ¿El rey Miki? No El dato de Buller Si, claro Vale, eh Donald, Goofy, ¿y tú quién eres joven? Eh, zorra Ah, si Ah, así que has encontrado la llave espada ¿Qué te ha pedido el rey? Un momento Salid La maleta mágica Ha empezado a salir cosa Lo que si no voy a completar Y ya, es que no me mola Ya me ahorro un poco El bosque de los cien acres Lo Ahora sí Ahora sí Vuestro rey me ha pedido que os adiestre en arte de la magia Vamos a empezar cuando queráis Avisadme cuando estéis preparados Avisadme cuando estéis preparados Ah, y una cosa más Una abuela en albornoz con capucha Hola, soy el Hada Madrina Vuestro rey Vuestro rey también me ha pedido ayuda Os ayudaré a lo largo de vuestro viaje Aviso No sé si seré de gran utilidad Pero venid cuando queráis Vale, hablemos primero con la mujer Bueno Estoy muy preocupado por Cenicienta Solo voy a decir eso Mi mundo también ha desaparecido Vale, ahora mismo no podemos hacer nada Más adelante conseguiremos unas cosas que no harán falta Más adelante conseguiremos unas cosas que no harán falta Unos nietos Vale Vale, vale, vale Que hablemos ahora con Merlin Creo que se habrá establecido ya ¿Qué tal? No, no, mueres Se me ha hecho la intención practicar Buah Es que la cosa sería que Es, primero llegas a Merlin Cuando llegas a Merlin El... Bueno, cuando llegas a Merlin Te bajas a la parte de abajo Y te desbloqueas la parte de abajo Entonces, tienes un atajo muy bueno Una hora que hay que dar un boltio de los flippers Hijo de... No me han tenido que pillar al final O sea que a mi no entender por qué... Pues tiene que estar la tierra moviéndose No tiene fucking sentido Mmm... Vale Vamos a hacer una cosa Esto te pide electricidad, ¿vale? Con eso consigues... Puede abrir esto y es un atajo a la zona 1 Yo os lo digo Ahora, bien Distrito 1 Vamos a hablar con Yuffie Vamos a volver a hablar con Zid Luego probablemente esté en la cueva australiana Esto es raro Porque ya he hablado con el león Así que ahora tendré que volver a hablar No sé, pero Nada Eso pasa porque arriba hay algo Más adelante lo enseñaré cuando pueda Porque es el trío verde Y el trío verde ahora mismo Ganado por usando Al final los tríos son solo... Tonterías Pone el de otro nombre Para poder... Conseguir... Para poder avanzar Si a lo mejor avanzar Para conseguir cosillas extra Como... A lo mejor que salga una escalera hacia arriba Y puedas como un cofre Romper una valla Pegar un salto en el suelo O ir de transportarte Hace como una convergencia mágica Porque los tres Solo ponen la espada Donal pone el bastón Y Buffy el escudo Levantáis y sacáis energía Y salían también regalos y demás Joder, voy a volver a hablar contigo, eh, león Este bloqueoumi es diciendo lo demás ¿Sabes para qué sirve? Para que te lo hagas por... Pregunta a Cid Él lo sabrá Coño, ya Esperas ahora Llévate esto Un brillo de tierra Vale, ya decía por qué Esta vida tiene un misterioso poder La llevaba como moleto Ahora es tuya ¿Cómo se usa? No lo sé Vale Pues para esto sirve hablar con León Y tener esto aquí ¿Por qué ahora se ha abierto esto? Os subís y llegáis hasta Merlin Ahora que hay que hacer Os la suba Merlin Lo que os interesa es Hablar con el Hama Madrina Adorina Adorina Mi mundo también ha desaparecido Estoy borrugada por Cenicienta A ver Hija de puta El brillo de tierra Es una cosita muy chula También tiene un jarrotito Tiene una preciosa desconocida Que contiene un poder oculto Esta tía no reacciona Fue la coña Que se ha bugueado Que No, pues que te folle Simple y llanamente Bueno, no Te encuentro O no Y eso sí Y ahora Bueno, a ver Es que Merlin está super mal puesto ahí Vamos a tener que avanzar la historia Hay algo que está mal y no No, no Dile Buah, hay un familiar Mandándome un audio Ya lo miraré Cuando termine Vale Bien Más adelante Consigue unos movimientos Para los que no se Se van a ver el juego No voy a decirlo No, bueno No voy a decir Qué hacen O qué son Pero hacen que Bueno Vayas de un lado O otro De Ciudad De Ciudad de paso Y demás Pero En un santiamiento Está Muy guay Bueno, a ver Ahora sí Ven aquí Hijo de puta A ver ¿Qué tienes ahí? Vaya Pero si es un bloque Gumi Sí ¿Y para qué sirve? ¿Metemos el pelo? Pilotáis una nave Gumi Y no sabéis Que es un Gumi Un Gumi Gia Insensatos El interespacio No es un patio de recreo Hay muchas cosas Que no sabemos ¿Y qué? No sabemos Nada Pero tenemos Un deber Que cumplir Esa espada Como mira Que te reviento La cabeza No No hay otro remedio Está bien Cálmate No sabía Que tú eras Venga No te enfades ¿Vale? Supongo Que tendré que echaros una mano Gracias Motherfucker Básicamente Con los Gumi Guía Podéis visitar lugares nuevos ¿Queréis instalar ese En vuestra nave? No 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 Si quieres Dura Se llama Voy a ver si lo compré Yo me encargaré Pero primero Tengo que entregar algo ¿Qué es? Un libro Es muy antiguo Cuando lo trajeron Se estaba cayendo a trozos No se ha deteriorado Para dejarlo como nuevo Pero he hecho Un gran trabajo Al recomponerlo En fin ¿Os importa entregarlo por mí? Llevarlo a la vieja casa Del distrito 3 Buscad una gran señal De fuego Me he adelantado Al puto fuego Libro antiguo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Está saliendo La campana Del salón De los artilugios Id a ver La campana Si queréis Pero primero Entregad ese libro Cuando terminéis Pasar por la casa Del distrito 3 Yo estaré allí Vale Vamos a hacer una cosa Yo sé lo que es Y Joel sabe lo que es Yo a este Siempre gano Mucho más adelante Cuando Lo gano de dos golpes En serio Llego Le meto un combo Y se muere Nunca lo he hecho en su momento Así que lo que voy a hacer Va a ser Hacerlo en su momento Así que Vamos a ir Desde el callejón Hasta Merlín Le damos el libro Volvemos aquí Y vamos al salón De los artilugios Vale Y si Hacemos ya Algo muy interesante Que anda Por puta Ciudad de Paso A ver Así que Os pidió Que me lo trajerais Gracias ¿Queréis saber Qué tipo de libro es? No Ni siquiera yo lo sé Entonces no preguntes De hecho no es mío Que no me interesa Un buen día Apareció en mi maldito Mi no interesa Era un libro tan curioso Que le pedí a Cid Que lo restaurara Bueno De momento Lo pondré por aquí Este libro guarda Un gran secreto Las hojas Arrancadas Lo desesperarán Dejare ahí El libro Y Lo siento Consultadlo cuando queráis Darle las gracias a Cid Por arreglarlo O en cuanto a esa piedra tuya Deberías preguntarle A la hada madrina Por ella ¿En serio? ¿Sabes qué es esta? Ah Pobrecita Se ha convertido En una piedra De invocación ¿Una piedra de invocación? Esta criatura Vivía en un mundo Que fue engullido Por la oscuridad Como sabes Los seres desaparecen Con los mundos Pero ese tenía Un corazón tan fuerte Que se movió en una piedra En vez de desaparecer Con su mundo Porque esto me está recordando Al puto en hace un milen Con stones Poder volver a ser Como antes ¿Poder volver a ser Como antes? Si Pero solo su espíritu Ahora mirad Vivi Vali Tu puta madre Has venido A invocar a Semper Esto no merece la pena De eso Ahora os lo digo Cuando le llaméis Os ayudará Si encontráis Más de estas piedras Traenmelas No os preocupéis Cuando renazcan Los mundos Ellos también Se recuperarán Sora Por favor Ayúdanme a salvarlos No te preocupes Lo haré Vale La piedra de invocación Básicamente son Invocaciones Que vamos a poder usar En el Transcurso del juego Y estas tendrán Mayor daño Y demás La cosa es que hay Del tipo de daño Y también hay Como de apoyo Las de apoyo Están Muy bien Porque Son de las que te curan No voy a decir Quién es Pero está guay Me dejaré aquí el libro O no me deja Coger la mierda De la tafa O sea Mejor que Antes de nada Vayáis a ver a Cid No O no voy a ir A ver a Cid Ahora mismo Vamos a ir A la sala De la tafa O sea Que no recuerdo Por donde Cojones Sera Mierda Otra Chongo tema De verdad No me acuerdo Riku Espera un minuto, onde está Kairi? Ela não está com você? Bem, não se preocupe. Eu tenho certeza que ela conseguiu sair da isla também. Nós finalmente estamos liberados. Ei, ela pode estar procurando para nós agora. Nós vamos todos estar juntos em breve. Não se preocupe. Deixe tudo para mim. Eu sei que... Deixe tudo para quem? Sora, o que você... Eu estava procurando para você, e Kairi também. Com sua ajuda. Quem são eles? Aham, meu nome é... Nós visitamos tantos lugares e mundos e procurando para você. Sério? ¿Qué? ¿¡Suscríbete!? Pero, ¿qué sabes? Nunca sabía. Oh, ¿y sabias qué? Zora es la maestra de Keyblade. ¡No, no, no! ¿Qué significa eso? ¿Entonces, esto se llama una Keyblade? ¡Hey! ¡Déjela! ¡Feliz! ¡Wow! ¡Ok! ¡So, tú estás con nosotros, ¿verdad? ¡Nos tenemos este increíble rocket! ¡Espera hasta verlo! ¡No, no, no, no! ¡¿Qué?! ¡Suscríbete! ¡Oh, vamos, es mi amigo! ¡No me importa! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, bueno! ¡Lysi está bien! ¡Y quién sabe! ¡Pero quizás a Warren y a Kairi también! ¡Pero es que quiero hacer otra cosa, así que vamos por aquí! ¡Muy bien! Si no recuerdo mal, era por aquí ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete! ¡¡Hijo de puta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oigan! ¡Muy bien! ¡Oh, yo no! ¡Oh, yo no! ¡Date de nuevo! ¡Vamos! Aquí esto, no hay un interruptor, ¿no? Vale, Distrito 2. Esto es llevado al Distrito 2, pero al hueco este. Vale, hay que subir estas escaleras. Antes de nada, he matado a todos los Reiki. Mira, hemos subido nivel. Esos eran todos, seguro. No se había quedado. Vamos aquí, cabrón. No, no. Ahí. No estoy agrandado al puto Reiki de mierda. Venga, a ver. Bien, con esto lo que conseguimos es poder abrir y... Tirar. Una. No pasa nada, solo se ve eso sí. Dos. Nada. Perro. Si le das el número de veces que sale en la fuente... Aparece. La cerradura. Magia. No. Bueno. Eh, yo me acuerdo. Cuando era pequeño. Y lo jugué en play 2. Me decía. Me decía. Uh, que guay. No. No, no. No, no, no. Cuando era pequeño. Quiere bien el croquis. DevOHRRO. Avancé el juego. Y es que... Pasé la verdad que voy a vencer... Voy a intentar vencerlo. Voy a intentar al lorsque la primera. Es decir... Es una primera en el momento en que aparece. Que no es que sea en plan de, eh bueno Que siempre, nunca caía Y después venía y decía, pero como será Para cerrar Esta zona Y pasaba eso Pero bueno, venga, a ver Vale Esta es la versión fácil Ahora dice, transformación Armadura Dije, evoluciona en Armadura Armadura inversa Armadura No puedo irme a la otra. No puedo irme a la otra. A ver. Cosa más que hice fue no equiparme bien en las magias Porque ahora que tenemos cura No dependemos tanto de... De los objetos Pero bueno No pasa nada No 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 Pero mejor Mejor meterle directamente al tronco Perfecto Se la cago No 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 Incluso viendo el nivel que te toca Es fácil, ¿eh? Venga Bien, hemos roto Uno de las manos Dos de las manos Dice, dame fuerza Chimba Vale Y se terminó Después hay habilidades que te suben No es que sea un poco más adelante Pero hay que avanzar Morirte ya, pesado Es que yo no le he dado tiempo Ni siquiera hacer eso Hostia, pobre Goofy Mira Es que ya no es en sí la vida Sino que nuestro daño ahora mismo está ajustado Para esto Entonces no lo hacemos mucho Que digamos Ah, ya me queda poquillo Ah, es verdad Las invocaciones son solo una vez por combate Suena a putada Pero bueno Mira que ya solo quedan unos cuantos golpes Venga Y el nuestro Capacidad de objeto Y aprende Último estertor Oh, último estertor Viene bien Uff, esto es mi mano Ponga ahí Y ahora está pasando lo bien Joder Ha obtenido el poder del aire Ha aprendido aero Aero es defensa Sin duda lo he hecho ahí de la defensa Por lo menos Bien Voy a estar En verdad Medio comillas Decidemos otro Muy bien A ver Pues Estoy pensando Deberíamos ir al distrito 3 Para hablar con Cid Y ya Después de eso Cortamos Así que a ver Casita Oli Señor Cid Venga Venga Hoy soy de hablar de maléfica No, para nada Dicen que está en la ciudad ¿Quién es? Una bruja Amigo Una bruja Trajo a los sin corazón A esta ciudad No lo subestimes Ha utilizado a los sin corazón Durante años Por su culpa Nuestro mundo Nuestro mundo fue destruido Por una horda A los sin corazón Sucedió hace 9 años Yo logré escapar Y vine aquí con estos chicos Que terrible Nuestro gobernante Era un sabio Llamado Ansem Dedicó su vida A estudiar a los sin corazón Quizás un informe Nos digan Cómo librarnos de ellos ¿Dónde están? No lo sabemos Se dispersaron Por todas partes Cuando nuestro mundo Se fue Se fue Cuando nuestro mundo Fue Destruido Seguro que Maléfica Se apoderó de casi todos No sé ¿Ves? Es como te dije En el que Cuando te desplazaste Intentando encontrar A tu querido amigo Él bastante Simplemente Reemplazó a ti Con algunas nuevas Comparaciones Evidentemente Ahora Vuelve a ellos Mucho más Que lo ha hecho A ti Estás mejor Sin ese Vuelve Llamado Ahora No pienses No más De él Y ven Conmigo Y Espero Te ayudaré A encontrar Lo que estás Searchando Guay Entonces Entregasteis Aquel libro El Gumiguía Ya está instalado Si encuentras Otro Gumiguía Tráemelo También puse Un Gumiguard Porque me apeteció Has obtenido Gumiguard Ahora podréis Traladaros De inmediato A los mundos Que ya hayáis Visitado Bueno Será mejor Que vuelva A mi verdadero trabajo Man Porreo digo ¿Eh? ¿Cuál es? Ya lo verás Venga A verme El Distrito 1 Vale Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Es decirme Si queréis Que consiga Todos los Darmata El juego Me lo puedo pasar Perfectamente Sin todos los Darmata Ya que lo que te dan Es Aero Plus Plus Y a mi Aero Plus Plus Como que me da igual La única magia Plus Plus Que necesito Es cura Y sé también Cómo se consigue Así que Bueno Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por ver este capítulo Espero que hayan gustado También los anteriores Que estéis disfrutando De la serie Que estéis viendo Las demás Y hasta ahora